Sábado 5 de diciembre, la sexta jornada de la primera fase del Grupo C. Copa Diego Armando Maradona por la 8.30, con transmisión de Radio Nacional y el relato de relatores. Sábado 5, 21.30 horas, River Plate vs. Godoy Cruz de Mendoza. El fútbol nos une, la 8.30 va con vos. La 8.30 va con vos. Cuidarnos es informarnos. Compartimos recomendaciones para la comunidad. ¿En qué caso se realiza el hisopado? Se hisopa a aquella persona que está con sintomatología y que ha sido contacto estrecho con un caso confirmado. No te pongas en riesgo y cuídate. El COVID nos afecta a todos y todas. Cortemos la cadena de contagios. Depende de nosotros y nosotras. Inicio, espacio publicitario. Espacio publicitario. La radio que escuchan todos. Te acompañamos. Te acompañamos.